Neumáticos Brixton, nuestra pasión por el rendimiento de 10 límites. Revivimos la gran victoria de la U en Rosario, 3 minutos. Y hay una jugada extraordinaria del conjunto de Darío Franco, Mena, la llegada de Lorenzetti, por el medio venía Marino. Gran control para aludir a dos jugadores de Newbles y colocarla de manera genial lejos de Guzmán para el 1 a 0. Después el penal de Casco contra Uvilla y el remate de Charles Arangui que vence a Nahuel Guzmán. Cortísimo el disparo. Después este excelente tiro libre de Coco para descontar. 2 a 1, ganó la U. Brixton, patrocinador oficial de la Copa Brixton Libertadores, presentó el resumen del partido. Neumáticos Brixton, nuestra pasión por el rendimiento de 10 límites. Muchas gracias a todos, Alejo Masotti, Emanuel de Tesanos, a Diego La Torre. Gran abrazo para toda Latinoamérica desde Fox. Quédense con nosotros con más Copa Brixton Libertadores. La Sónica dio la asuncia. La Sánica dio la asuncia. ¡Gracias!